La intención de seguir mirando y de seguir relacionándose con el mundo, de seguir estableciendo relaciones económicas que para nosotros como país son muy estratégicas y son oportunidades grandes también en el mercado chino, tanto en lo que compramos de China como en lo que pudiéramos estar poniendo allí. Y se hace también en un momento muy importante para Cuba, en un momento en que Cuba se abre mucho al comercio exterior, en un momento en que Cuba está hacia su interior diversificando el comercio exterior, dándole participación a todas las formas no estatales en el comercio exterior y por lo tanto la presencia también de productos no solamente de la gran industria cubana o de productos que han sido típicos en las exportaciones cubanas, sino también la búsqueda que estamos haciendo como país, que haya otros productos, otras pequeñas producciones, otras pequeñas producciones de pequeños productores, de pequeñas entidades que van subiendo en el entramado económico. Esas son las oportunidades de China, para nosotros siempre ha sido el socio estratégico grande, importante, en lo que todo, por lo tanto, tener presencia también en sus eventos comerciales, es una plataforma nuestra también para divulgar, para compartir nuestras producciones, nuestras capacidades y nuestra potencialidad. Y que los beneficios de las cosas que se van logrando como parte del resultado científico e investigativo en función de la pandemia también se compartan por el mundo. Y yo creo que ese espíritu también va a estar en estos eventos comerciales, el espíritu también de compartir, el espíritu de la solidaridad, el espíritu de llevar a todos los pueblos del mundo, a todos los países del mundo, los productos del desarrollo y los productos del avance científico de un país tan importante como China.